Cuando los peruanos nos unimos, logramos cosas increíbles. Por eso, hoy les queremos decir gracias voluntarios. Por enseñarnos la fuerza de la unión. Por correr contra el tiempo. Por romper ese récord de entusiasmo y dejar en alto la valla del compromiso. Por demostrar, una vez más, que unidos lo podemos lograr todo. Ustedes fueron el alma de los Juegos Lima 2019. Y por eso, siempre los llevaremos en nuestro corazón. Quiero dar las gracias a todos los voluntarios que nos han venido a apoyar aquí. Muchas gracias a todos los voluntarios que han estado presentes en estos Juegos Panamericanos. Le quiero dar las gracias a todos los voluntarios para hacer este torneo posible. De verdad que sin ustedes este torneo no sería lo mismo. Y bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo. ¡Vamos! ¡Jugamos todos! ¡Jugamos todos! ¡Jugamos todos! ¡Jugamos todos! ¡Jugamos todos!